... Muy buenas noches. Lo siento, voy a decir unas palabras también. He avisado, no sé qué es de nadie. A ver, voy a estar para aquí, para mí. Es algo muy especial. Porque soy el hermano del que soñó todo esto. Y por culpa de los hermanos que no han pasado, pues tienes que estar ahí y no te queda más remedio. Y yo sé que hoy ha sido un día muy feliz para él, porque es algo que lleva soñando. Está soñada, prácticamente. Entonces, quiero dar muchas gracias a los que han hecho posible que hoy se cumpliera uno de los pequeños sueños de mi hermano. Gracias. Y bueno, quien conozca los temas que voy a tocar, pues... Premio. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.